Mientras tanto, ¿vamos a comer hoy o no vamos a comer? ¿Qué comemos hoy? ¿Qué está en la comida con nosotros? Hoy día dulce. A ver... Ah, los jueves de Javiera Cassani. ¡Claro! Hola Javi, buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es el mejor día de la semana, el jueves. El jueves, ¿por qué? ¡Hola! Miren, hoy les traje una torta que es tendencia, pero en todos lados. Página de internet que entrés, está esta torta. Es una torta de chocolate blanco y maracuya. ¡Oh! ¡Buenísima esta torta! ¿Sabés una cosa? ¿Sabés una cosa, Erika? ¿Qué? ¿Lucía? Sí. Fue un pedido de alguien en este programa que quería comer una torta de maracuya. ¿En serio? Mirá que... A mí me encanta, pero no fui yo, ¿eh? Yo no fui, ¿no? No, yo no. No conozco ni el macarulla. Yo tampoco. Sí, sí, sí. ¿Es de verdad esa torta? ¿Es de verdad? Sí. Es apellido de Sanina porque es la fruta de la pasión esta. ¡Oh! Sanina es muy apasionada. Ay, no te puedo creer, estoy descubri... ¿Es la fruta de la pasión? La manden para arriba. ¿Es la fruta de la pasión? Mirá, se ha puesto colorada. ¡Apa! ¿Vos sabés la gente que se enamoró comiendo maracuya? Un metroquillo. Sí. Oye, vos sabés. Relaciones hermosas nacieron de maracuya. Ah, ¿no? ¿Sí? ¿Conocen el maracuya? No, yo no. A ver. Es que es un mono. A ver. Mira. Eso está bueno. Les voy a hacer probar. Ay, casi me caigo acá. Ah, pero ya está... Ah, trae, trae, trae. Yo quiero, yo. Mirá. A ver, primero muestra cómo es. Mirá. ¿Es necesario? Sí, sí, dame. ¿Cómo es la fruta? Mirá eso que una mermelada... Mirá, semisitas, todo. Esta es culpa. Pero yo... Una desesperada por probar la fruta de la pasta. Yo creo que quiero probar mi maracuya. Bueno, yo te doy. No. No, yo te doy. No, a mí me da mi mamá, no. No, Dani. A mí me da mi mamá. Para no quiero que te manche. Chicos, mira. No, ¿cómo es el fruto? ¿El fruto tiene carozo? A ver, a Sanina le vamos a decir a ver si le gusta o no. ¿El fruto tiene carozo? Tiene carozo. Tiene un nariz. Es como un durán, ¿no? ¡Ah! Bien. Es como un matán. ¿Qué? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? ¿A maracuya? No, pero... Es como si fuera un durazno un poquito más ácido. Sí. Pero rico. La probé recién está muy rico. Ay, es mucho. Vos, Pepe. Pero es dura la semilla. ¡Adentro! Es dura la semilla. Está rico o no. No se lo pueden perder a la receta de hoy. Buenísima y súper fácil de hacer. Y lo bueno es que esta torta muy pocos ingredientes lleva. Señora, es muy rica. Aparte, es muy dulce. Pero sáquenle la semilla. Sáquenle la semilla. La probé la semilla es rica. Es dura. Listo. En un ratito la comienza a preparar y ustedes van a degustarla cerca del mediodía. Bueno. Y ya nomás en un momento dulce. Muy bien. Vamos a empezar con esta torta de chocolate blanco y maracuya. Para los que recién se enganchan acá a la pantalla de Canal 8. Sí. Estamos haciendo esta torta que es tendencia, última moda. Exacto. Esta torta. Bien. Súper fácil. ¿Qué hace? Y es para que la podamos hacer cualquiera en la casa. Mirá. Vamos a utilizar... Bueno. No, todavía no. Todavía no. Vamos. ¿Te parece con la receta? Porque la gente quiere saber qué elementos vamos a usar y utilizar para esta gran torta. Mousse de chocolate y maracuyá. Vamos a necesitar 200 gramos premezcla de cupcake, dos huevos, 500 centímetros cúbicos de crema, 250 gramos de chocolate blanco, 100 gramos de azúcar, 250 gramos de pulpa de maracuyá, gelatina sin sabor. Y hoy, ¿sabés cuánto vamos a gastar? ¿Cuánto, Lu? 130 pesos. Nada, nada. Es económico porque es una torta buenísima. Y aparte es cara si la compramos en general. Sí, es cara. Es cara. Mirá, vamos a empezar con la base. ¿Ves que tiene una base como si fuera un bizcocho? Sí. Vamos a trabajar con una mezcla de cupcakes. Yo estoy utilizando una de las mismas marcas de los chocolates que es Purato. Que aprovecho y le agradezco que hace tanto que me acompaña y no le agradecía. Muy bien. Purato, gracias por estar en la cocina de 20 años. Vamos a la premezcla. Sí. Vamos a poner. Ahora, perdón. ¿Esta la compramos? Comprada, sí. Se dice cómo tenemos que ir a comprarla. Vas a ir buscando una premezcla de Purato directamente. Perfecto. Listo. Este caso es de cupcakes. Bien. Acá vamos a poner aceite. Ahí te dice la preparación, cuánta cantidad, todo. Ah, bueno. Nosotros estamos haciendo menos cantidad acá. Es como comprar el bizcocho en cajita. Pero es mejor esta. No, ya lo sé. Pero para que la gente se vaya dando cuenta de qué es lo que tenemos enfrente. Sí. Mirá, vamos a agregar huevos. Sí. Que son dos. Acuérdate siempre de romper aparte para ver que esté en buen estado. Siempre. No, pero no hagas. ¿No? ¿Hoy no? Por favor. A ver. Mirá, mirá. Y ahí está el otro. Muy bien. Vale. Sos un niño. Sos un niño. Creí que va a ser peor la cara. Vas a limpiar vos ahora. ¿A qué modo? Acá hagaslo. Mira. Que limpio, pero con la lengua ahora. No, no, no. No me rompó los huevos. Voy a buscar agua. Sí. Voy a sacar agua acá fría. Voy a sacar agua fría. Ay, gracias, manantiales. Mirá, tenemos el agua, pero más pura y rica. Ideal para hacer estas cosas dulces. Mirá. Saco agua que esté bien, bien fría. Sí. Y vamos a agregar a la preparación. Perfecto. Y esto lo vamos a poner a batir. Aunque no lo creas, esto es todo. ¿Nada más? Nada mucho más. Acá tenemos toda la preparación lista, la base. Perfecto. Mirá, voy a utilizar, ¿viste la forma? Qué linda. A ver. Es como una gota que tenemos ahí la torta. Estoy utilizando estos aros. Son de Cooper. Acá arriba. ¿Qué? Mirá, ahí. En este caso no son redondos. Mirá. Aro para más. No, no lo digo más así ya. Es un aro con forma de gota. Viene en diferentes tamaños. Bueno, mira, hemos hecho como toda la familia. Como mi papá, la mamá y el hijito. Muy bien. Y vamos a utilizar papel aluminio para poner en la base. Bien, ¿para qué? Mirá, la premezcla ya está. Perfecto. Aunque no lo creas, ya está la base. Perfecto. Vamos a poner papel aluminio para que no se nos pierda la preparación. Entonces vamos a poner el papel aluminio y un secretito. ¿Cuál? Importante. La parte más brillosa para arriba. Porque si lo ponemos de esta parte más opaca, se nos va a pegar. Ah, mira qué lindo dato. Hay un brillo. La parte más brillosa para arriba. Y acá vamos como a arrugar el papel para que sostenga. Bien. Y vamos a poner esta preparación. Perfecto. Mientras colocamos la preparación, nosotros nos vamos a un corte, pero enseguida quédate porque hay mucho más. Vení mañana. Apagame la alarma. Apagá la alarma. Bueno, mira lo que es esa torta. Qué linda. Le tenemos todo. Todos le tenemos unas ganas, pero no. Le vamos a dar tiempo. En breve, en breve cortamos la torta. Bueno, dale. Te voy a enseñar la parte blanca, que es súper fácil también. La parte blanca es la del chocolate blanco. Chocolate blanco, sí. Mira. ¿Cuál será el misterio de la parte blanca? Vamos a hacer unas claras merengadas. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, vamos a poner la clara acá en la batidora. Si te falta un huevo, tengo que ir a comprar uno. No, no. Hoy traje un cartón. Ah. ¿A dónde está el cartón? ¿Puedo seguir rampando? Por miedo que me falte, traje un cartón. ¿Un cartón de pocho? Eh, 50 pesos. Ah, pero son huevos chiquitos. No, estos así que traje ahora. Son medianos. Yo cerca de mi casa pago como 7 entre el mismo cartón. Sí. ¿A dónde lo compraste en el mercado? No, acá viniendo... ¿Viniendo? ¿El hueven? A unas cuadras nomás. ¿El hueven? Mira, vamos a batir las claras a punto nieve. Esto tarda unos segunditos nomás, es muy rápido. Y para que quede más sostenida... Hay que darle algo a Lucho para que haga. Porque está como los chicos cuando está aburrido... Sí, Lucho, traeme la crema de la heladera. Dale. La crema. Mandalo que te ayude. Sí. Está como los chicos aburridos en la casa, viste, que lo tenés que mandar a hacer algo. ¿Ves que ahí estamos? Las claras ya están empezando a merengar, a... A merengar. A quedar a punto nieve, en realidad. Merengar van a quedar a horas cuando le agregamos el azúcar. Ah. ¿Sabes qué me pasa? Hay que no me salen las palabras. Pero yo te entiendo, ¿eh? Sí. Mira, vamos a agregar un poquito de azúcar. Sí. Eso es leche, Lucho. No, no. No, es crema. Crema, mira. Es la chantipak. Crema jeans. Ah, se puede decir. Mirá, agregamos... Es de Purato también. Ah, está Purato. Agregamos... Me encanta el look que tenés hoy, Eri. Ah, me encanta. Es muy de fiesta. Es como si teníamos 5 de la mañana en un casamiento. Ah, tal cual. Me encanta. Estamos en la parte del baile con el cotito. Muy bien. Muy bien. Mirá. Guarda los dedos. Acá tenemos estas claras. Creo que lo que hacemos son claras merengadas. Mirá cómo nos queda ahí. A ver. Un momento. Esto lo voy a bajar acá en un tapercito. Epa. Vamos a bajar. Dejenos tan... Tampoco he hecho un merengue, nada. No, no. Son claras merengadas únicamente. Y acá en la misma batidora voy a colocar crema. Ajá, para. La crema que habíamos batido. La vamos a batir a punto Santisi. Che, pero ya no la unan los pasteleros, ¿no? Mirá. Y aunque no me creas, acá... La máquina es todo. Básicamente vamos terminando la receta porque es muy fácil. ¿Y el chocolate blanco cuándo? Ahí lo estamos derritiendo y se lo vamos a agregar después. El chocolate blanco nos va a trabajar como un agente... De retención. Para que... No. Como un agente para que quede bien dura la preparación. Que quede así formadita y no se nos deforme todo. Es facilísima hacer esta torta. Súper fácil. ¿Y cuánto cuesta si yo te la pido a vos o no? Esta no la tenemos todavía en las tortas. Es una torta nueva. Tenemos hecho con Janina. Está incursionando en la cocina ella. ¿Y él? ¿En serio? ¿O va a tomar curso? ¿Cuánto es curso? Y tenemos todos los viernes decotorta, los sábados pastelería. ¿Estás haciendo el curso Janina? ¿Mañana? Mañana tenemos... Hoy también tenemos que vamos a adelantar la clase de mañana. ¿No podés ir mañana a tomar un curso, Lucho? Porque el sábado tenemos una fiesta. ¿Cómo se dice mañana? El sábado festejamos el Día del Estudiante en el taller. ¿El que pasó? El que pasó. Y hacemos una fiesta años 80. ¿En serio? Todos lukeados, la temática de la torta, todos años 80. ¿Cuántos alumnos son? Y somos más o menos unos 16, 17 que van a ir. Vamos. Mirá, ahí tenemos ya la crema. Ah, el sábado tú bien. Tenemos la crema, tenemos las claras merengadas. Muy bien. Acá vamos a empezar a armar la preparación. Bien. Yo voy a bajar la batidora un poquitito. Ah. Qué rico. Bueno, decime cómo lo vas a hacer. Lo que vamos a hacer, vamos a ir derritiendo el chocolate. Lo vamos a derretir. ¿Te parece que después del corte mostremos cómo armamos esto? Derretís chocolate. El chocolate va con estas dos cosas. Con estas tres cosas. Perfecto. Y ahí ya tenemos toda la torta. Después del corte vemos cómo vamos armando esta súper torta que tiene que ver con el chocolate blanco y el maracuyá. Ahora sí, como le indica Javier, así de chiquitito ya volvemos. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, pero es una feliz. Vamos a poner al baño María para activar la gelatina. Basta, Lucho. Y que después quede durito ahí como tenemos terminado. Entonces vamos a mezclar una parte de las claras merengadas. Sí. ¡Qué rico! Primero, enérgicamente. Esto tiene poquita caloria, ¿no? ¿Enérgicamente es eso? Enérgicamente, sí. ¿Cómo sería enérgicamente? Nunca cambió la rueda del auto este pibe, Lucho. Mirá. Enérgicamente. Después vamos a agregar el chocolate que tenemos. Blanco. ¡Qué rico! Sí, cuando agregamos el chocolate va a cambiar la textura de esta crema porque cualquier ingrediente que le agreguemos al chocolate hace que se empiece a endurecer más. Ajá. Se va a cambiar un poco la textura y nos va a empezar a endurecer la preparación. Agregamos la otra parte de las claras merengadas que teníamos. Y aunque no lo creas, Pepe, esto es casi toda la receta. ¡Mira vos! ¡Mira! Mirá, ahí. Hice la papa, digamos. Integramos bien. Y por último vamos a agregar la gelatina ya activada. ¡Ah! Hacemos un baño María y agregamos. Se creyó un poco esto. Para disolver la gelatina es una cucharada por siete cucharadas de agua. Una por siete, bien. Sí. Mirá, acá integramos bien y lo único que hacemos en el molde que sacamos del horno, mirá acá cómo nos quedó la base. Ponemos la preparación y dejamos enfriar. Dejamos enfriar directamente. Lo único. La heladera. La heladera. Perfecto. Mientras seguimos trabajando, Javi ya lo va a mostrar totalmente terminado. Vale. Mientras tanto, nos vamos al último corte. Breve, breve. Ya volvemos. Además, vení mañana. Vamos, Rob. Vamos. Y nosotros con la presentación que está haciendo Javier nos vamos a ir, ¿eh? Nos vamos del programa. Mirá, mira, una minitota. Mientras vamos estamos bailando con Quimara. Gracias a los chicos de Quimara por estar ahí, por participar. Javier está recubriendo. Mirá, le ponemos la pulpa de maracuzónicamente y ya está lista la torta para comer. ¡Qué bueno! Pepe, agradezco a Florería Les Lila que nos manda las flores siempre. Gracias, Javi. Gracias. Nos vamos, chicos. Hasta mañana bailando con Quimara. Chau, chau, chau. Gracias, Pepe.